Mi Señor, quédate, y yo te quédate en mi corazón, y nunca te quédate fuera de tu amor. Mi Señor, quédate, y yo te quédate en mi corazón, y nunca te quédate en mi corazón, y nunca te quédate en mi corazón. Mi Señor, quédate en mi corazón, y nunca te quédate en mi corazón. Mi Señor, quédate en mi corazón, y nunca te quédate en mi corazón. Amén. Amén. Amén.